Creo que se viene, loco Creo que se viene porque podremos ver a Dark Nebula Tiene el Bait Blade prohibido O uno de los prohibidos ¿Qué hemos preparado para usted, Monsieur Gingar? Esa voz es Merci Très bien, bien hecho Es un honor que se acuerde de mí Significa que todo el esfuerzo que invertí para preparar estos retos para usted Ha valido la pena ¿Cuáles retos? Ya lo verán, lo creo humildemente basado en los datos que recabé previamente Así que eso era lo que te amabas Sabía que había algo raro en eso Los esperaré con gusto en el último piso Solo espero que sean capaces de llegar hasta arriba intactos Lo cual es difícil Reto Blader, segunda ta Bien, comencemos El último piso, eh Si revela su ubicación, tiene mucha confianza A mí me da igual No me importa cuántos retos A ver, qué retos Van a ser puros retos de Beyblade, pero Pero los tiene que hacer todos Ginga No puede dejarle uno a cada uno Para que hagan ejercicio, locos Blade Blades Va a tirar Beyblades, loco Para Bueno, al mínimo Van a ayudar, loco Y no van a estar de inservibles Ahí Para, pero ¿cómo ¿Cómo un Beyblade puede hacer eso, loco? ¿Estás caído, Ginga? Cuando quieras ayudarme, no lo hagas No hay tiempo para discutir por aquí Está bien Lo siento mucho Esa salida está cerrada Por mantenimiento Lo más seguro Tenemos que intentar algo al menos ¿Qué les van a arrojar? ¡Puros Beyblades! ¡Ah! ¡Para! ¡Pero uno enorme! ¡No, no, no, no! ¡Pero esto faltaba! ¡No, no, no! Oigan, un segundo Había visto esto antes Podemos hacer eso en un encuentro frontal ¡No puedes, Pegasus! ¡No! ¿Ya sería demasiado, loco, que Pegasus? ¡No, no, no, no! Sí, pero No está funcionando O es tan grave que Pegasus no puede estar ¡No, no, no! ¡No hay problema al ataque! ¡Ataque, apacita! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Oigan, si formamos un círculo gigante ¿Podría cancelarse el efecto? ¡Sí! ¿El qué? ¿El qué, el qué, el único? ¡Ataca, Pegasus! ¡Dios! ¡Ah! ¡Sentido contrario! ¡No! ¡Inteligencia, padre! ¡Inteligencia! ¡No, no, no, no! ¡Suerte que todos atacamos o estaríamos fuera! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Esa cosa atravesó la pared por aquí! ¿Cine? ¡Este lugar! ¡Es el centro de entrenamiento en el que estuve! ¡Aquí es donde Doji pone a los Bladers en forma! ¡Todo está controlado por computadora! ¡Controlado por computadora! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Hackear! ¡Los está hackeando! ¡De la nada ahora es hacker! ¡No puede apagar el sistema de seguridad! ¡Qué ingeniosa! ¿Pero podrá hacerlo? ¡No! ¡No se lo permitiré! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Me bloqueo su sistema de seguridad! ¡Ay, tengo que atravesarlo! ¡No vas a vencerme! ¡Puedes hacerlo, mamá! ¿Eh? ¡Cagaron! ¿Qué? ¿Quiénes son estos tipos? Los otros Bladers que entrenaron aquí ¡Escuchen! ¡Protegamos a Madoka! ¡Ataca! ¡Hermano! ¡Que si un Blade te da en cualquier parte del cuerpo, te hace pija! ¡Ataca ahora! ¡No lo logré! ¡Lo vencí! ¡Estamos dentro! ¡Sistema de seguridad apagado! ¡Ahí está! ¡La guarita de Doji! ¡Oigan, siempre estuvo eso ahí! ¡Voy a abrir la ruta más corta del último piso! ¡Qué tal! ¡Jinga, entra ya! ¿Y qué hay de ustedes? ¡Tranquilo! ¡Dezamos nuestras manos, Jinga! ¡Kioja, acompáñalo! ¡Muy bien! ¡Hecho! ¡Cuídate! ¡Nos veremos afuera! ¡Ojo! ¡Ojo que se puede venir un Kioja y Jinga ¡En equipo! ¡Uy! ¡Va a utilizar el Blade prohibido! ¿Gemelos? ¡A ver, si son... Si son trabajadores de este pendejo Deben tener Blades muy buenos ¡Para! ¡Toma esto! ¡Ja, ja, ja! Los dos sabíamos que ustedes tratarían De buscar el momento en el que el Bey aterrizaría Ahora entiendo Le exitan bien el seu mis datos de combate A ustedes dos ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es secreto! ¡No es secreto! Nosotros anticipamos tu patrón de ataque Desde mucho antes ¡Ja! En ese caso Es mi turno de participar, Jinga ¡A ver! ¡Yo me encargo de estos dos! ¡Tú sigue avanzando! ¡Ah! ¡Se ha bancado los dos! ¡Muchas gracias, Kioja! ¡Muy bien! ¿Qué esperan tonto uno y tonto dos a bailar? ¡Ja, ja, ja! ¿Seguro que estás preparado? También conocemos tu patrón de ataque ¡Mi padre se banca los dos! Cuando el viento nos sopla Tu maniobra especial prácticamente se vuelve inútil ¿No es así, amigo? ¡Ah! ¿Están seguros? ¡Miren y aprendan! ¡Miren! ¡Mira el fusion! ¡Se viene, loco! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡El Drago! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡No es como cualquier Bey ordinario! ¡El único player que tendrá a el Drago será quien tenga la fuerza y el poder para controlarlo! ¡Estás situado que él es! ¡Sí es cierto! ¿Había otro personaje, verdad? Que tenía Doji Había otro personaje que tenía Doji, loco Se viene Jamás aprendes Un Bey demuestra su máximo poder estando en las manos del Blader con el cual se adapta mejor Y un Bey funciona mejor cuando el Blader lo controla completamente Uno debe ser el ciervo y otro debe ser el amo Igual de tú con tu Pegasus ¡Venga! ¿Por qué crees que siempre voy tras de ti? Es muy sencillo Algún día obtendrás el máximo poder contenido en Pegasus Lo cual te convertirá en la mayor amenaza que el Drago haya enfrentado ¡Uuuh! O sea que nacieron para ser rivales, loco O sea, me refiero a el Drago y Pegasus ¿Tienes lo que quieres de mí? ¡Une fuerzas conmigo, Ginga! ¡No! ¡No hablarás en serio! Solamente accede Y esta ridícula pelea terminará Tengo el poder suficiente para convertirte en el más grande Blader que jamás hayas imaginado El Drago y Pegasus Porque los Bey ocultan ciertos poderes increíbles y misteriosos ¿Estás de acuerdo en que un Blader tiene el destino de desatar esos oscuros poderes ocultos? Usar los poderes ocultos de los Bey Para dominar al mundo no es solo una fantasía Para que perdermas el tiempo peleando entre nosotros Únete a mí y te enseñaré cuál es el verdadero valor de un Bey Conozca el verdadero valor El poder de un Bey es infinito ¡Perfecto! ¡Únete a mí! ¡A jamás! ¡No jamás! ¡Se viene, loco! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Seguiré peleando sin importar las consecuencias! ¡Let it win! ¡Desperto! ¡El Drago! Bueno, primero tenía que ven... A ver, a Doji si lo vence Yo digo que a Doji si lo vence Voy a darte una última oportunidad, chica Pero si insistes, no me dejas otra opción Debe ser miércoles Porque es el día de sacar la basura ¡Ay, es rubio! ¡Ay, es rubio! Los rubios son God Es rubio, loco Y los rubios son God Y no es como que ahí pueda crear una tormenta, loco ¿O sí? ¿O sí? ¡Por desgracia, no hay viento aquí, así que no puedes usar tu mamio especial a pesar de lo rápido que gire! ¡Ay, pobrecito! ¿No se ve triste ahí solo sin nada de viento que lo ayude? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No miras que puede crear tornados, loco! ¡Humo! ¡Ah, está roto, loco! ¡No, no hay viento, salvaje y cotillos de león! Kyo ya está... Está... Está fuerte Pero... Pero a Doi no le gana ¡Ah, lo rompió! ¡Ah, no! Para que eso pueda hacer efecto, necesitas la altura y velocidad adecuadas ¡Ah, por desgracia, para ti, a esta altura, tu maniobra especial no desarrolla suficiente poder para un golpe apropiado! ¡Ah, por el contrario, a mi maniobra especial no le afecta la ubicación! ¡Prepárate a perder! ¡Llamarada a un llante en la oscuridad! ¡Ah, no, 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 no! ¡Pegasus! ¡Pegasus! ¡Perdimos! ¡No cantes victoria! ¡Puedes hacerlo, Pegasus! ¡No puede ser! ¡Se va a despertar la bestia, loco! ¿Cómo nos sentiremos ahora, entiendes? ¡Estamos muy cerca! ¡Hice una promesa! ¡Debo derrotarte aquí y ahora! ¡Aquí eres una promesa! ¡Sé que debo impedir el regreso de El Drago! ¡Lo que define una batalla al final! ¡Es el espíritu de El Reino! ¡Oh! 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 ¡Desperto, loco! ¡El Drago! ¡Dios! ¡Qué buen diseño! ¡Así que eres tú! ¡Tanto tiempo sin verte! ¡Jinga, jacane! ¡Rayuga! ¡Rayuga! ¡Ay, Lore, aquí! ¡Ay, Lore, aquí, loco! ¡Dios! A ver, hay que admitir que tiene muy buen diseño, loco. Tiene muy buen diseño. El mechoncito ese rojo le queda como anillo al dedo. Le queda muy bien. ¡El Drago despierta! ¡El Drago despierta! ¡Ay, Lore, Lore! ¡Ay, Lore, aquí! ¡Porque en realidad, chinga, tú no eres rival para mi Bey, Playdale! ¡Ay, Lore, aquí, loco! ¡Venga! ¡Gira! ¿Quién es? ¡Ese tipo! ¡Ay, una especie de fuerza dentro de él! ¡Es claro que creo que es! ¡Correcto! ¡El Drago! ¡Ese es el Bey prohibido, amigos míos! ¡Ese es el Bey prohibido! ¡Sí, qué raro! ¡Estoy sorprendido de que Rayuga se haya recuperado tan rápido para dominar totalmente a El Drago! ¡Voy a derrotarte! ¡Todo mi entrenamiento! ¿Se imaginan que ellos dos eran amigos antes? ¿Y este pendejo se corrompió? ¡No me han preparado para este momento! ¡No te equivoques! ¡Te voy a derrotar y luego me llevaré a El Drago! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! O sea, que no es reciente! El poder de los Beyblades se ha usado para cambiar el curso de Río... ¡Para! Van a decir que... Van a decir aquí que Diosito creó el universo y todo lo que existe con un puto Beyblade, loco. ¡Para! En el Olimpo, en vez de agarrarse a vergasos, hacían los puños, se agarraban a vergasos con Blaze Blaze, loco. ¡Para! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos y océanos! ¡Para derrotar a muchos ejércitos! ¡Nos y océanos! ¡Y para crear grandes imperios! ¡Incluso se dice que alguien usó su poder para dominar la Tierra y crear desastres naturales! ¡Sí! ¡Aquellos que dominan el tremendo poder oculto dentro de un Bey! ¡Pueden tener el mundo a sus pies! ¡Eso es imposible! ¡No puedo creerlo! ¡Existe tanto poder dentro de un... Es muy, es muy XD loco Es muy XD loco Si viene ¿Ahora qué? ¡Uy! A ver, esto podría ser revancha Es hora de que te muestre el poder de un verdadero campeón ¡Adelante! Bien, Rayuga, a pesar de que acabas de despertar ¿Cómo se llama? Se llama... Se llama Río... Río Uga O Río... 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 Sí Yo no entendí Río... Río... Río Uga, loco Es un sueño muy largo El poder de Eldrago ya vive en tu interior Demuéstranos el alcance de ese poder No dejaré que uses a Eldrago para realizar tus planes En serio, mírame, quieres luchado, te irás Tres, dos, uno... Let's win ¿Qué? ¿Qué? Que me perdone, Ginga ¿Pero le van a pegar una papeada, loco? ¿Le van a pegar una papeada? No me sorprendes si pierdes, loco ¿Hacen algo así? ¡Ya me confundí! Esperen un segundo ¿Qué? Claro, lo sabía Oigan, miren esto ¿Qué? Normalmente los Bates giran a la derecha Y mientras mucho ven entre sí en el estadio Circulan hacia la derecha Así que cuando combaten ambos siguen el mismo... Gira al otro lado ¿El quién? Gira al otro lado Pero miren ese Bate, chicos Se está girando hacia la izquierda No, como que a la izquierda Pues yo jamás supe que un Bate quisiera eso Pero esto no miente Es solo que gira muy rápido para verlo a simple vista ¡Ah! ¿Lo notaron? ¡Ah! De todos los Bates que hay en el mundo El único que gira a la izquierda Es el valeroso, el Drago ¿Y eso qué? Que por eso, el Drago es conocido como el Bate prohibido ¡Ya estás, Kichiguato! Es elemental, mis pequeñitos ¿Qué pasaría si un Bate que gira hacia la derecha Y un Bate que gira hacia la izquierda se enfrentan? La velocidad de rotación aumentaría Haciendo que la fuerza del ataque al momento del impacto Fuera increíblemente fuerte Y también puede llegar hasta el Bate que fue golpeado desde la dirección opuesta Anulando la posibilidad de escapar ¡Dios! ¡Está muy roto! ¡Oh! ¡No la he venido! ¡Oh! ¡No la he venido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Nueve! ¡Eso que serán como dragoncitos, loco! ¡Qué pro! ¡Al momento del impacto, eso despliega una increíble lluvia de ataques! ¡Venga, Azus! ¡Eres un peso ligero, Jingle! ¡No puedo seguir viendo esto! ¡No, no, no! ¡Estoy bien! ¡Venga, Azus y yo! ¡No vamos a rendirnos tan fácilmente! ¡A pesar de todo, debo derrotarlo! ¡Debo detener a Rayuga aquí! ¡Rayuga! ¡Ya entendí el nombre! ¡Rayuga! ¡No hay tiempo que perder! ¡Rayuga acaba de despertar! ¡No puedo haber recuperado toda su fuerza aún! ¡Si quiero salir como vendedor, tengo que hacerlo rápido! ¡Ahora, Zika Pegasus! ¡A la jugada! ¡Te precipitas hacia tu propia derrota! ¡Pues no lo creo! ¡Resistiré cualquier ataque que quiera lanzarme! ¿Eso crees? ¡Si puedes resistirlo! ¡Demuéstralo! ¡Eso no es bueno! ¡Oigan, vean eso! ¡Es... ¡He visto eso antes! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Pero le va a funcionar, loco! ¡Porque no es lo mismo ganarle a un Blade pedorro! ¡Estás contra el Drago, loco! ¡Ahora, Pegasus! ¡Ataca! ¡Maniobre especial! ¡Ataca explosivo Pegaso! ¡Lo dudo! ¡Lo dudo! ¡Para, pero vean ese Blade, loco! ¡Perdimos, muchachos! ¡Pegasus! ¡No puedo creerlo! ¡Pues creelo! ¡Ja, ja! ¡Todo tiene sentido! ¡Hay una razón más por la que el Drago es conocido como el Bey prohibido! ¡Vite la tira de Jinka! ¡Al momento del impacto con el oponente! ¡El Drago usa su oscuro y secreto poder! ¡Para absorber la fuerza de su oponente! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Ese Bey puede hacer tanto? ¡Eso significa... ¡Correcto! Jinka intentó utilizar el poder del Drago para aumentar el poder de Pegasus, pero ocurrió lo contrario. Cada vez que Pegasus combatió contra el Drago, en realidad perdió parte de su propio poder. ¡Qué pena! ¡No, Jinka! ¡Eso es horrible! ¡Mientras más pelea, más poder ganar hasta tu oponente! ¡Hay algo que no sepamos! ¡No pueden hacer absolutamente nada! ¡Ningún Bey vencerá jamás al Lightning del Drago! ¡Ni antes, ni ahora! ¡Y no de ahora en adelante! ¡Y así es como están las cosas, capis! ¡Al menos de que Ginga se saque un guionazo! ¡Pero un guionazo no va a ganar, loco! ¡Te vas a mentir ahora que sabes que no ganarás! ¡Todo acabó aquí, entonces! ¡Pregunta si todo ha acabado! ¡Ah! ¡Sí, claro, está bien! ¡Tremenda coger, le están pegando y está bien! ¡No nos va a perder! ¡No ayuda, Polifinae! ¡No empiezo a morirme! ¡Ah, el Drago! ¡No, Pegasus! ¡No ha acabado aún! ¡Levántate, Ginga! ¡No he terminado contigo! ¡Ni siquiera estoy cerca! ¡Levántate, combate! ¡De pie! ¡Diviénteme como solo tú lo haces! ¡Como una de Rayuga! ¡Reacciona! ¡¿Qué otra cosa puedo hacer aquí?! ¡¿Qué hago aún no?! ¡Ya acabó el tiempo! ¡Me aburres, Ginga! ¡Ginga! ¡No, Pegasus! ¡Estoy bien! ¿Estás seguro? No, es demasiado poderoso. Demasiado poderoso incluso para ti, Ginga. ¿Tendrán razón? ¿No puedo vencer a Rayuga? ¿No puedo detener a él, Drago? ¡Ni siquiera eres una amenaza! ¡Ve a pedirle un huevo bello a tu Padme, mi amigo! ¿Eh? ¡Aunque debo admitir! ¡Que siempre supe que tu viejo padre y su bello eran de segundo nivel! ¡No! Rayuga acaba de hacer lo que no deberías de hacer en un anime, loco. ¡Meterte con el papá del prota! ¡O un familiar del prota! ¡Se viene el Rage de... de... de Ginga, loco! Rayuga se buscó la derrota, loco. ¡Se viene el guionazo! ¡Ginga! ¡Lo diré cientos de veces! ¡Tu padre no tenía talento! ¡Si el papá no tiene suficiente fuerza! ¡¿Cómo creen que va a ser el hijo? ¡Igualas y carástrate a mis pies como tu padre lo hizo! ¡Oh! 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 ¡Niña! ¡Ladilízate! ¡Mi padre es el mejor blader del mundo! ¡No te metas con él! ¡Se igualó, loco! ¡No te dije! ¡Eres la única persona que jamás perdonaré! ¡Ataque a Pegasus! ¡Voy a ganar! ¡Me atasaré! ¡Diga, por favor, cálmate! ¡No puedes ganar si lo atacas directamente! ¡Tu poder será fluido otra vez! ¡Tranquilo! ¡Hay que pensar en algún plan juntos! ¿Me comprendes? ¡No necesito un plan! ¡¿Ah? ¡Voy a darle todavía más poder! ¡Le daré esta cantidad de poder que no sabrán o que lo golpea o lo destruiré! ¡No! ¡Diga! ¡Podría funcionar! ¡Darle más poder del que aguanta! ¡Pero lo dudo! ¡Lo dudo que funcione! ¡No, ninguno! ¡Está pasando algo raro con él! ¡Esto es traves y sigue en esa dirección! ¡Negas, usted ha destruido! ¡No te detengas, Pegasus! ¡Siga rechazándolo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Ahí está el poder! ¡Muestra más furia! ¡Furia! ¡Furia! ¡Mientras más furia tengas! ¡Mucho más poder va a ganar el Drago! ¡Aaah! ¡Ya entiendo! Desde luego Rayuga fue capaz de comprender por completo ese poder ¡No allí! ¿Qué está sucediendo aquí? El Drago absorbe el poder de su oponente y lo convierte en su propiedad Para poder usar la máxima fuerza de ese poder Y una enorme cantidad de energía negativa es necesaria Y es por eso que la primera vez que Rayuga tomó a el Drago Al final agotó sus propias reservas de poder Y tuvo que dormir durante mucho tiempo hasta que logró recuperarse Pero esta vez mis anillitos ¡Le está quitando el poder a... 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 a Jinga, loco! ¡Lo va a mandar a dormir! ¡No puede ser! La furia de Jinga alimenta a el Drago con todo el poder del que puede aprovecharse El Drago, llamado el Bey prohibido Absorbe la energía negativa de la furia y la ira Para volverse más poderoso ¡Es el Bey supremo! ¡Esperas más, más! ¿Crees que puedes derrotarme con tan débiles ataques? ¡Estás siendo muy cómodo! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! El porcentaje de recuperación de Rayuga ha alcanzado 95, 98, 100, 120, 120 y medio, 120 y tres cuartos Se metieron con lo más querido ¡Destruye a el Drago! ¡No es lo correcto, Jinga! ¡No es lo correcto! ¡Destruyelo! ¡Basta! ¡Ya basta, Jinga! ¡Cagamos! Ya cumpliste tu propósito Terminaré todo ahora ¡Cagamos! ¿Qué? ¿Los dragones se movieron? ¡Maniobra oscura! ¡Golpe mordida con la bola del emperador Drago! ¡Va a destrozar el Blade, loco! ¡Va a destrozar el Blade, loco! ¡Sí! Lo hizo mierda Lo hizo mierda Lo hizo de un Blader es su comida favorita Parece que el que ayudó a Rayuga a recuperarse por completo fuiste tu mismo Otra vez la ironía juega a nuestro favor Permíteme agradecerte de corazón, Jinga Taki, vámonos Ha llegado el momento Continuemos con los preparativos para combatir en Blader Si, Rayuga Perdimos loco No perdimos, nos cogieron Lo ayudé a recuperarse Yo lo ayudé Es mi culpa que el Drago haya vuelto Lo siento, padre Una cosa es perder, otra cosa es ser cogido Se acabó Se acabó, loco Hermano Tendremos que ver Mínimo 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 Un arco de entrenamiento para Para Jinga, loco Porque así como está ahorita Nunca le van a este pendejo Rayuga está a otro nivel Está como 20 escalones por encima de Jinga Y de los demás ni se diga Pero buen capítulo Me gustó mucho el capítulo Mínimo 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 Mínimo